Oh Oh Y que tal amigos y amigas como estan todos señores Bienvenidos en a Minecraft hardcore de nuevo Y bueno vamos a intentar continuar Con todo este show no De aqui Que tenemos varias cosas que hacer Y una de las principales creo que es encerrarnos Con estos bueyes Pero bueno para eso nos vamos a ir a nuestra mina Que estaba alla atras verdad Y déjenme sacar esto Porque Pues no me he sacado nada Y digo ya hay bastante también Así que vamos a intentar sacarlo Lo más que se pueda Sácatelo la chingada por favor Ahí está Muy bien La verdad es que Ya ando un poco Ay wey se veía raro ¿no? Se veía, lo sentí raro Al menos yo no sé No sé a ustedes Bueno vamos a plantar En corto Y nos vamos a minar Porque si necesitamos un chingo de materiales Esperemos que no se me acabe La serie tan rápido como Como me imagino ¿verdad? Pero bueno Qué rápido está Qué rápido está este pedo Muy rápido, muy rápido Miren ahí me había faltado Y en mi cuenta me di Ahí está ¿no? Ya dejamos eso y que se quede Miren hay que arreglar acá Déjame bajar un poco Porque si está muy Muy raro Pinche Minecraft El Minecraft Este Pues bueno anda Déjenme decirles que ya A partir de este capítulo Pues yo creo que ya va a ser más fácil todo Debido a que Ya se acabó la chamba Ya nos tocan nuestras Vagaciones De vagar Nuestras vagaciones Y bueno Esperemos que nos vaya Que todo resulte bien Que nos vaya chido ¿no? Oigan Tengo un chingo de pollo Y no me dio cuenta Ok A ver Cama Madera Aquí vamos a poner pollo El que se quede Y vámonos a minar Es mediodía Me gustaría tener otros aldeanos Es que estos no dan ni madres El pan lo puedo creer bien párpaca 17 pollos por una puta No mames Pinche placa de mierda Este es un pendejo este Una oveja negra En la casa Significa que voy a tener Mala poca en este episodio La mayoría da lo mismo O sea Pescado wey Por una esmeralda ¿Y para qué verga Quiero las esmeraldas Si nadie me da nada bueno Con las esmeraldas wey Eso es lo malo de eso De estos pinches inútiles Esa pinche vas allá arriba Me espanta wey Me tiene espantado Por pinche gay Y aquí yo creo que Creo que lo mejor sería Talar esto ¿No? Y evitarnos Pendications Así que me llevo un poco más de madera En caso de que se me acabe Que no creo ahorita No creo la neta Así que hay muchos árboles Y es que si salgo de noche De la cueva Este De la mina Perdón Este Y sale un creeper Se acabó todo Se acabó todo Todo, todo Oigan ya hay un chilo de pollos Que pedo Ven para acá Había otro Había otro Ahí está Ya se fue para allá Entonces Lo que no quiero Es que se estén respondiendo aquí Los pinches monstruos No más que nada Ya se me acabó el hacha Ni pedo Lo que no quiero wey Uy wey Dije no alcanzo Ya bailó Mi achita Ya bailó Mi achita Bien bonita Y eficaz Ahí está Ahí sí ya alcanzó A quitar el árbol Chulo No Así que se queda la ñonga ¿Va? Ahora sí Vámonos Vamos a minar Banda Estamos Clásico Diamanturris ¿No? Por aquí se escucha una araña wey Y no sé donde esté Oh que la No, no sé donde esté Vámonos ¿Saben qué? Estaría bueno hacer el glitch Del redstone Pero lo deje en la casa Y regresar Que hueva wey La neta Que hueva Ok Siempre preparados Para lo peor ¿Verdad? Que pues Es obvio Es obvio que nos Pueda andar en nuestra madre En corto wey Creo que ahí hay algo wey Y ahí hay un esqueleto Y justamente quería ir para allá Esqueleto y lava no se llevan Al menos yo que sepa no ¿Verdad? Creo que ahí viene el chingado No tengo idea Pero creo que ahí viene A joder A ver Esperemos que no pase nada feo ¿Verdad? No, este es marrón Lo quería ahí arriba Ahí está No, es que si está pelado Este pedo Ay puto Ay puto Ay puto Tengo miello Tengo miello Ahorita me subo Y me van a dar Mi madre Ay, viene a mabar No No, 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 no No, no, no El coco no El coco no Ya puto Ahí está No seas mamón Uff 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 ¿Otro? Se ha hecho otro calabro Oigan, aquí había Pasado What? What? Ah, fuck Ah, ok No sé ¿Cómo está el pedo aquí? Pero bueno Vamos a poner aquí un Un que es que camino, va Cállate pinche Porquería Me caga que haga ese sonidito, wey No mames No traigo ya Estas chingaderas Ok ¿Por ahí hay algo? Bueno Vamos a intentar sacar El mayor provecho a esto Y ya sea con estos picos Tan chaqueteros que traigo Pero pues no hay pedo Funcionan ¿Qué es lo bueno? Eso es lo bueno Y casi se va a la lava ¿Vieron? Bueno, ahí hay carbón Ya sé Ya vi Ah, ok Ya se van dando Uy, ahí hay carbón Me dijo Voy a hacer un pedo Ok Aquí tenemos Redstonecini Es acá Redstonecini Muy bien, muy bien Uy, muy bien, muy bien Más este Materiales Tal vez que no me No utilice Pero Pero que ya de menos A ver si se ve con este Sí, también, miren Que ya de menos Este Pues me dan un poco de experiencia ¿No? Y a ver Oh, miren Qué cagado Oh, que la Verde Mmm Ahí veo Iron Veo Iron Y debería también Llevarme toda esa grava Porque como sé Pues funciona ¿Saben qué? Espérame Video chunks Puta Está en brillante Y no Se ve nada Ok Pinche Perdidota Ya se van a acabar Las velas Uy, aquí hay carbón Pero estas pinches cuevas Son del demonio Wey Del demonio Me escuchan Del demonio Ok Voy a intentar sacar Más carbón Soy yo Ah Ya les iba a decir Soy yo No me está dando experiencia Este pedo Ok Pues vamos a hacer Velitas Unas cuantas velitas Muy buenas Muy buenas Y hermosas Por favor Que no haya un creeper Por favor Que no haya un creeper Uy, aquí se ve chulo Se ve muy chulo Planeta Puta Puta Que pedo Aquí wey Miren que Mientras no me encuentre Nada No pasa nada Es que Ya adentrarse Tan cabrón En las cuevas Voy a perder Y luego encontrar La casa Si va a estar Un poquito cabrón Miren aquí Iron Uy, que bonito Que bonito Wey Aquí hay de todo Vamos a tragar Ver que este wey Está chinga y chinga Y digo Vamos a evitar La pena Verdad Puta No se ni Quieres empezar A grabar Típico Tanto que Hace que no Grabo En serio Que se me va El pedo Ya Pero bueno En fin Uy, no mames Aquí hay un chingo De iron Que pedo No mano Con que no me Caiga nadie Por la espalda Todo va a estar Bien bonito Wey Todo va a ser Hermoso En este lugar Yo lo sé Yo lo Ahí está Ya soy 20 Y ahora si ya Duré más Es que la neta Si, o sea Es más difícil Sobrevivir en la selva En modo extremo Que otra cosa Wey Pero La cuestión es que Si hay muchos más Materiales en la selva Y tienes más oportunidad De encontrar Diamantes Esmeraldas Y etc Etc Orale Y aquí Que pedo Una cueva Así Bien Chistosita Chistosita No manchen Hay un chingo De materiales Se me hace Que si me voy Por aquí Más abajo Si encuentro Diamante Mi instinto Minecraftero Lo dice Y saben que Mi instinto Casi nunca falla El minecraftero Me ha fallado Como un 19% Yo creo Pero nada más Tengo miedo De morir Mucho 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 Miedo De morir Ay hijo De puta Wey Me espanto No manes No Ya no se Ni donde Verga Vengo Wey Por la palabrota Ah vengo de alla Pendejo Ok Aquí me voy a quedar Y vamos a hacer Palitos Muchos pinches Palitos Yo creo Que con esto No Listo Vamos a seguir Leanda El iron Si nos va a venir Muy bien Yo creo Que voy a poner Unos Unos guardias Acá bien Los colones Pero me dejen Me alumbrar Allá Porque La neta No le tengo Confianza A esta parte Pero nada De confianza Creo que Ahí hay Algo Wey Ah son Morsis Muchos Morsis De mierda Ok Aquí Iron Ya empezó El laca Chingar Ya se me Cayeron Las llaves De la Bolsa Ah Si Es un Slincito Hola Hola carnal Oh Que loco Que onda Slincito Lo podemos matar O lo podemos traer De mascota Este wey Me sigue Pero que crees Odio a los de tu especie Ciega Pum Maldito 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 Slincito Se me hace raro Que haya un Slime A esta altura Normalmente no No hay a esta altura Pero bueno Otro show Y si esta Y si esta a esta altura Es porque estamos Justamente Abajo del pantano Los Slime Se dan mucho En los pantanos Entonces Es lo que quiere decir Que este pedo Vamos a llevarnos Todo 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 Lo que se pueda Porque si no Voy a estar bien cabrón Ya va a empezar El desmadre Putos Muérense Ya va a empezar El desmadre Y escucho El zombie Por aquí Debe estar cerca Aunque no me caiga La banda Porque luego Caen una banda Bien loca De Que hay Wey Se escucha bien Cerca Ese cabrón No Quien sabe Donde este Si no me lo topo De frente Wey Y es que ya es De noche Van Dury Van Dury Style Vamos a dormirnos Como saben Sigo trayendo El La cuenta De alguien más Porque no me acuerdo De mi cuenta No manchen Según yo Le había anotado Y todo ese pedo Porque siempre anoto Todas mis contraseñas En un solo lugar Y no No estaba Wey La neta No me acuerdo De mi contraseña Y tengo De contraseñas Y cuentas No solamente De redes sociales O sea Porque de redes sociales O sea Ya es una bastardés Lo que tengo De cuentas Esa es una Y la otra No hombre De juegos Las cuentas De juegos Que tengo Ah Hijo de puta No Hijo de la verga Maldito imbécil Con razón Yo dije Espera Escucho pasos Algo No está bien aquí Y ahí venía Es hijo de su pinche Madre Hasta me espantó Uff Y pensé Que venía Toda la banda Wey Porque si Neta No falta Que venga Toda la banda Ahorita La banda Del pañal Miren ese Iron Ahorita Lo acabo De ver No no mano Si me espantó Mal pedo Mal pedo Wey Uy wey Yo dándole Con pico Wey No seas mamón Uy Aquí hay oro Ahí viene Esa mamaro Dale pues Dale puto No llenas Estoy bien wey Que casualidad Que este es agua Ahí para salvarme Que pinche casualidad A ver si Por lo menos Esto me da un poco De chance Para que no me caiga Miren ahí ya no me caigo Que no tengo pedos En caso de que venga alguien No Yo vengo un creep Pero obviamente Ya Vale Chosto Va Pero pues bueno Ok Puta madre Es con Iron a huevo Porque si no No lo saca el wey Se desaparece La redstone Si también Voy a hacer una ciudad Ah la verga Hay que Ah Que su puta madre Ay Venlo Y ese wey Bien verde No Vente puto Vente Piche puto Ese wey Es bien verde Si se bajó Por acá Miren Bien chiles Wey Dale pues Pender Vale Pinche idiota Por aquí Por aquí Otro Otro ¿De dónde? Ah que daño Un agua Vámonos Vamos a ver Que vengan Ahí está Ya se cayó Bueno Voy a intentar Hacer una ciudad Con luz Muy pro Y muy bonita A ver si se puede Si no me matan Obviamente Bájale wey Bájale Pinches mamaras Si No me tienes contentito No 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 Mames Oye Que pedo Wey Por que tanto Desmadre No Aquí Este Seguro Que idiota Y aquí que pedo, aquí debe de haber una cueva o algo A ver Vamos a ver si puedo Ahí está, puta puse doble Aquí debe de haber una cueva Totototota Pues ni tanto Más bien es como que un cruce de cuevas Aquí Y nada más Nada Moise Pienso llevarme eso, así que Vamos a bajar Hola, que pedo Las pechas están aquí Ah Que doy mi madre Como me imagino Aquí para allá Lucha por la corriente Bueno Pues listo Calixto, vamos a retachar Y vamos a buscar una nueva mina ¿No? Porque está muy cañón Cañón, cañón Hoy hay iron, vieron Mucho iron Hacerme unos pinches guardianes Para que cuando se metan al menos las putas arañas Los guardianes los hagan cagada Digo, porque la Lo que va a hacer este La Ok, no está allá Lo que va a hacer la Muralla No va a aguantar Para los creepers Y las arañas Digo, las arañas se trepan Como sea, ¿no? Pero Los creepers Pues las vuelan en pedacitos Entonces va a ser el peor Y no sé cuántos Cuántos vergazos duran Los guardianes Los golemsinis ¿Ve? Tenías que cagarla En serio Joder Ah, sí que andaba por aquí Miren aquí Champis Champiñón Champi, champs Y sí es cierto No me fui para acá Hasta aquí no me violan Pon la pinche Verdad Ay, ay, ay Diamante No seas mamón ¿Vieron? 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 Aguanten Déjenme Primero Alumbrar bien Porque me está dando mello Ay, 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 diamante Ay, ay, diamante Alumbra, hijo de la verga Ah, shit Puta madre Sí, eso no podía ser así De fácil Ah, estás acá Pinche puto Ah, pinche perro Pinche perro de mierda Sorry por las palabras Estas ya saben que me emociono Digo cuánta pendejada Se me ocurre en el instante En el momento Y en la situación adecuada Ay, güey, eh Qué bolas Espérame, espérame Es que normalmente Siempre hay algo Abajo de esa pinche lava Pero para sacar esa lava Bueno, ¿por qué les cuento, no? Miren, al menos Ya tenemos minita de carbón Para poder hacer algo Allí hay cosas Ah, allá arriba No me había dado cuenta No me había dado cuenta No, ahí está el diamante Güey Súbete Ahí está este güey Bueno, por ahí Yo voy a poder pasar Ya, bitch Like, a bitch No, manes No puede ni pasar Está bien Pendejo Aunque no me llegue nadie Por atrás Yo creo que hay que ir No, no, no Ja, 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 ja Ya me iba a dar No, no, no Aquí, ya las puedo Órale, güey ¿De dónde sale tanta fuley? Vamos a evitar nuestras Ahí hay zombis Ya lo sé Ah, es que ya O sea de noche otra vez No, mames No, no puede ser Ah, güey Bueno, puede ser Miren Yeah Yeah No, mames Neta Dos pinches diamantes De caca Qué poca, cabrón Para una espada, güey Órale, güey Ya se contó la banda Hola Padrinas Ya sé cómo lo voy a hacer Tengo un po... Ah, ya se subió Ah, no me dame Ah, no me dame, güey No, 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 no Sube Pinche pendejo Dale 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 Like a boss Con la tristeza B poco Dios No, no... No, 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 tampoco No, no, no ho Tengo que ir Since I'm erramos No, 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 no No, 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 no No, 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 je ¿Eso sí cómico o no? ¡Está bien! ¡Ay, es un creeper lo que estoy viendo hasta allá! ¡No seas mamón! ¡Es diamante, wey! ¡No, ni madre! ¡Es un creeper! ¡Ok! ¡Ya entendí! ¡Me voy! ¡Le llego! ¡Ay, no seas mamón! ¡Ya, después de esto ya no tengo que utilizar pinches picos de madera con piedra, wey! ¡Ya, por fin de madera con iron! ¡Para evitarme pinches estupideces, wey! ¡Y en corto, en corto, en corto todo, no! ¡Vean, no me habrá arañas! ¡No, hombre, wey! ¡Muévete, pendejo! ¡Qué pedo! ¿Por qué se...? ¿Cuál dobleu de qué habla este pinche loquera, wey? Bueno. Escucho una pinche araña. Y este, estoy seguro que me la voy a llegar a topar. Hoy ya más bien me va a topar a mí. Así que, pues, mi pedo. Sigamos, sigamos, sigamos. Y cuando sienta el verga, pues, ya no pedo, ¿no? Pero, esperando que no sea pinche araña... De esas que envenenan, wey, ¿no? Envenenan el alma y el corazón. Vamos a quitar esto, para que no se quede así como cueva. Ya ven cuando se hace cueva, nomás, no. Hasta ahí respawnean los culeros. Pinches creepers. ¿Quién se le ocurrió ese pedo tan estúpido, wey? Pinche noche. Fue ese wey. Está bien, bien cerdos o pedo de los creepers, wey. Ok. Y ahora... Ah, todavía me queda uno de... De piedra. Hay que aprovecharlos al máximo. Ok. Y aquí vamos a poner esto. Lo bueno es que al menos aquí los creepers están ciegos, pero de la madre, wey. Escucho la pinche araña, wey. No sé dónde está, wey. Oh, a la mierda, wey. Hay un chingo de carbón aquí. Vamos a sacar todo, 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 todo. Digo, ya estamos aquí, ¿no? Ya hay que hacerlo, ¿no? Hay que hacerlo para el otro día, porque si no... Chinga, yo dije, ¿estoy picando con el de iron o qué pedo? Ya está más rápido, ¿no? También ya hay menos lag. Ok. Chale. Choca acá y aquí. Chisletas minerales de carbón hacia abajo me choca. Oh, y aquí estamos en la once, wey. Bueno, ahorita estoy en la once. Pero aquí, en donde estoy picando, es la once. Chances y yo encuentro diamantes. Oh, que la... Oh, que la burgerita. Chances. Prense, prensa, no mames. Ah, era la lava, no seas mamón. Uy. No mames. Uy, miren qué bonito. Qué bonito. Ya está. Listo. Ay, cabrón. Ya se escuchó acerca de la puncha araña. La puncha araña. No sé dónde esté. Y no quiero saber. No quiero ni que se me acerque. Porque es capaz de que esa pincha araña va a ser la que me mate, wey. Estoy tan piedra que la cae que sí, wey. Ok. Ok. Con este te agachavas. Ok. Si, está por aquí arriba Está por aquí arriba Esa pinche araña A ver Uy, estoy en la orilla No estás mamón A que la chingamos Bueno Vamos a intentar subir Que no hay nada Que me detenga Tengo un miedo En serio banda Donde me meten se acabo la serie de plano Y es lo que no quiero No mames wey Que chido Un chingo de carbón Hay que cuidar atrás O que no me vayan a llegar Creo que es muy clásico del mail Creo que tú estás acá minando Y moco wey Wey, hay un chingo De carbón A ver, a ver No mames Si hay un resto Puta, me hubieran dado Para un pico de diamante Falta un pinche diamante Ok ¿Y aquí qué pedo? Estás corriendo No, ya te... No, 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 no Hijo de puta Que casualidad que me los topean los dos Juntitos, pinche huele de maricas Pederastas de mierda Malolientes No mames wey, ¿y otro? ¿Ya no? ¿Ya les gustó el pinche desmadre? ¿Qué pasa la verga? Oigan, ¿qué pido wey? Ya les gustó Hijos de su puta madre ¿Qué mal hagan eso wey? Siempre es la misma mierda Otro hijo de la verga Ahí está por puto wey Pinche headshot bien chido, ¿vieron? ¿Qué pedo aquí con estas minas así tan rectas? ¿Eh? No mames Oigan, si se pasaron de riatas Y aparte está todo encerrado Que poca su puta madre tienen, ¿eh? Pinches mierdas, wey Aparte no hay mucho que digamos Mis ruedas ya van a valer verga otra vez O sea, vamos O sea, que pinche mierda hago wey, ¿no? Ok, aquí lloro Y un zombie Ok, señor zombie Nada más dame chance de llevarme esto Y con gusto Dejo tu cueva tan hermosa Está muy bonita Por cierto Está chingoncísima Uy, se escucha acerca el hijo de bea Verga Ahí está, ya lo vi Ah, vámonos, 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 vámonos ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! Muy bien ahí su compadre ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! No lo había visto Y no tengo flechas No, está malo al chirre contra violaba aquí Ya vámonos a la verga Escucho ya una calavera No, ya Ya estuvo bueno Me largo Mucha Híjole, mucha atención por hoy Gracias Estoy bien Miren, esto me lo voy a escuchar En corte voy viendo hacia allá A ver si no Lo que pasa es que otra vez ¿Qué pedo con la bola de creepers Que me cayó ahorita, cabrón? ¿Qué se pasa? Ya te vi Ah, no, no, no Oye, si se la mamaron, güey Estamos en pleno día Bueno, va a ser la noche ya No sé cuántos días llevo ya ¿Qué pedo? ¿Escucharon? A ver Tenía bug este bloque Se escuchó como de madera No mames, güey Pinche bola de creepers de mierda, güey No me castran Me cagan, güey Pinches idiotas Oh mames Uy, eso sí que me puso bien tenso Y todavía no se me quita Lo tenso Oh, qué bien Cabón Cabón, dije Escucho pasos Escucho pasos Escucho pasos No seas mamón Viene por mí Ok, es para acá Creo, cabrón Sí, es por aquí Ah, güey Cabrón, vamos a la verde, güey No sé dónde está Está atrás de mí Está justamente atrás de mí Ay Qué fresa, güey Chivo, el testita que me di por aquí podía llegar Ah Pinche mono Hijo de la verde, güey Vamos a dormir en cortito, güey Ahorita que sea de noche, miren Por eso traigo este pedo Ya falta poquitito y me duermo Tres pixeles y ya me duermo Ahorita que avance Que tengo que salir Donde no haya Culeíza Que si no va a estar cabrón Oh, ¿saben qué? Qué chica es su madre No sé Aquí sería la Seguir la cueva Ah, ya está Ya me puedo dormir Uh, un pixel, güey El de hasta arriba Ahí está, vámonos Uff No, no, vamos Creo que como que no quería avanzar, ¿vieron? Vámonos para arriba Oh, mami, güey Estuvo bien hardcore este pedo, ¿eh? Bueno, esto sí me espantó Pero bueno, banda Hasta aquí voy a dejar este episodio Espero que les haya gustado Casi muero otra vez Bueno, ni casi, güey Ahora no me bajaron los corazones Cuando mucho me bajaron dos Pero bueno Hasta aquí voy a dejar este episodio Espero que les haya gustado Hoy vamos a continuar con la serie En modo hardcore Solamente un mod Que sería el Too Many Items Que no lo estoy ocupando para nada Y que por alguna razón no aparece ahora Pero bueno Nos vemos en la próxima bandita Bye, bye ¡Suscríbete! 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 Gracias.